El campista Ronald Gallegos y el portero David Torrico fueron presentados en Aurora. Contento por estar aquí y bueno, esta gente que nos recibe así, bueno, el solo nos queda trabajar. Espero poder empezar con un pie derecho y bueno, de que todo este campeonato pueda servir para seguir mejorando. En los próximos días podrían llegar tres refuerzos argentinos, también negocian con Pablo Salinas y Sebastián Romero. Lo que más se destaca es la continuidad de Vladimir Castellón en filas celestes. Y mencionar que ha sido también un desprendimiento de él porque ha valorado más el proyecto del equipo y hoy por hoy entiendo que la hinchada lo va a ver como un ídolo.